Música Música Dicen que ve las glorias, cielito lindo, que las del cielo Tú para mí eres loco, cielito lindo, porque te quiero Dicen que ve las glorias, que las del cielo Tú para mí eres loco, cielito lindo, porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero y te quiero tanto Que si tú fueras loco, cielito lindo, yo fuera un saludo Música Un tiempo me quisiste, cielito lindo, y ahora ya no Y lo que prometiste, cielito lindo, ¿dónde quedó? Un tiempo me quisiste, cielito lindo, y ahora ya no Y lo que prometiste, cielito lindo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Te aprovechaste Aquello que me diste, cielito lindo, te lo llevaste Y lo que prometiste, cielito lindo, y ahora ya no Cielito lindo, me gusta el cuervo, porque la cueca, cielito lindo, viste de negro. De las aves del campo, me gusta el cuervo, porque la cueca, cielito lindo, viste de negro. Viste de negro, viste de negro, viste de negro, viste de ojos, todos los negros, cielito lindo, menos tus ojos. Cuando bailas a un baile, cielito lindo, no vas tomeada, para que la gente no hable, cielito lindo, que vas pintada. Cuando bailas a un baile, tú no vas tomeada, para que la gente no hable, cielito lindo, que vas pintada. Que vas pintada, que vas pintada, cuanta hermosura, ese no necesitas, cielito lindo de la pintura. ¡Vamos!